Este proyecto está en el gobierno regional. ¿Dónde está el interés del gobernador regional de estar presente en esta reunión de su importancia? ¿Dónde? Doctor Jorge Pérez, bueno, se enviaba en el P.O. ¿Dónde está el doctor Jorge Pérez? ¿Le interesa o no la situación de todo el país de la leche? La última reunión que fue en el P.O. Yo he escuchado diferente de boca del presidente regional. Entonces, lo dije, en la última reunión que asistí porque he estado aislado de las reuniones de la Nubal, del gobierno regional, del gobierno provincial, como alcalde del distrito de Mochumí, desde que empezó la emergencia, yo no he pedido auxilio a nadie. Porque el día que el gobernador regional me mandó un auxilio, al día siguiente me lo llegó a quitar, diciendo que mi pueblo no tenía ninguna emergencia. ¿Para qué voy a tocar la puerta a alguien que no tiene la voluntad de apoyarme? Así de simple. Y yo solamente voy a terminar diciendo, ¿Dónde está mi presidente, mi gobernador regional? ¿Dónde está para demostrar que está con todos los alcaldes del Valle de la Leche? Desde Ordo, Motupe, Sala, Tacor, Ayanta, Imbro, Potapí, Ordofe. ¿Dónde está nuestro gobernador regional? Desde el escritorio dirigiendo, desde allá, y nosotros ¿Dónde quedamos? Estimado directorio del P.O., llevo este mensaje al gobernador regional, que le esperamos, de verdad, y que no nos decepcione. De verdad, espero que nosotros comemos conciencia, señora ministra, y usted lo dijo y yo lo vuelvo a reafirmar. Si es o está en manos del gobierno regional, ¿qué espera el gobierno regional para accionar, para demostrar capacidad y lograr la ejecución de un proyecto tan anhelado, que nos gustaría tantas pérdidas, agrícolas, humanas, ecuanólicas y todo lo demás? Muchas gracias.